Bueno, estamos aquí en un día de bricopesca, su coleguita Maki, aquí en su pepino de barca, está fabricado el mismo, mirad que buena pinta tiene eso, ahí va, está cebando, a ver si cebamos el sitio un poquito, está también probando la barca un poco, como navega eso sin problema, cabrón, si no hace más que pasa con la barca y hace a la lioputa, a ver si se va allá, y eso no hace tanto ruido, que no, no se oye el motor, va a punta acá y fíjate, eso navega del 10, los dos cajones para tirar dos cañas y para vaciar, ya podéis cebar o podéis tirar las cañas, ¿ya las he dado? Ahí está, dando la huerta, ahí está, en lo alto las cañas ya, ahí está, ahora se ha vaciado de luz, lo has visto ahí, eh, como ha caído, yo también, todo el mondongo, ha caído todo lo alto, aquí ya, mira como da la huerta, en 30 centímetros la da la huerta la barca, prácticamente, da la huerta bien, la mía tenía que dejar ahí un huertón que te cagas, pero claro, la mía tenía para las motoras y no era, esa con su timón, tío, va a caer una maravilla, tío, pues yo la veo del 10, colega, la verdad que te la has currado bien, luego la personalización que tiene, su distintivo, y la vemos ahora de frente navegada, ah, no, es que así tiene que tocar, sí, prácticamente ya viene sola, ya lo ha estado graduando todo ahí, mira, no tiene ni que tocar el mando, prácticamente, la ha ido corrigiendo y guardando los movimientos, ya se va viniendo para acá sola, eso tiene potencia, lo que pasa es que la llevaba a punta acá, eso tiene genio, ya veis, ahí va a ir la personalización, este es para que no ha vaciado, si, lo que se la han quedado arriba nada más, vaya, de puta madre, tío, vaya, antes de que la mano se había enganchada bien, ya veis, aquí la tenéis, la homema de cebadora, fabricación Maki, personalización de, la hechos también, con un aerógrafo, está hecha con madera, aquí la habéis visto, como, como va esto, esto va muy bien, ya la recomendamos, que, que la hagáis, que os vais a ahorrar un dinerito y vais a aprender muchas cosas fabricándola, o no, muchas, muchas dolores de cabeza, cómo adaptarlo todo, la verdad, porque, el Maki, pues, que dan manita, pero, cualquier otra persona, pues, tendrá que, pedir instrucciones, para montar esto, a ver, que no es fácil, bueno, chicos, aquí os dejo el vídeo, hemos mostrado, una vega, la barca cebadora, calcera, y ya mostraremos más vídeos de los resultados que da a ver si pescamos o no pescamos bueno, hasta el siguiente vídeo